Con ustedes, el ensamble de la Casa de la Cultura de Alcira Gijena. A disfrutarlos. 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 por ella, y ella quién sabe qué hará, eh, chimoso más chanján que todo mi dolor, bebiéndolo de ahogar, y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. Yo la quise, muchachos, y la quiero, y jamás yo la podré olvidar, yo me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará, eh, chimoso más chanján que todo mi dolor, bebiendo yo leal, y si la ven, amigos, díganle que ha sido por su amor, que mi vida ya se fue. ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero muy bien! Pido permiso, señores, este tango, este tango habla por mí, no sé qué encanto fatal tienen sus notas sentidas, que el corazón se me ensancha como pidiéndole y cancha el dolor que hay en mi vida. ¿Quién sabe si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para vos? quien sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordará de mí. ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias por el silencio, por los aplausos. Con esto nos despedimos. ¡Fuerte el aplauso! Ensamble, Asira Gigena, Rubén, Omar, Enzo, Marcela, Mau, Fran y Rolly. ¡Fuerte el aplauso para ellos! Que han trabajado mucho por esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo despedimos con esta Taquito Militar, a lo mejor le suena. ¡Gracias! 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 Esto ha sido el ensamble de la Casa de la Cultura en Gigena. Saluden, queridos. Que suene fuerte, por favor, que suenen fuertes esos aplausos. ¡Saluden, gente! Son visitantes ilustres. Gracias, gracias. ¿Cómo podíamos prescindir de este talento del ensamble de la Casa de la Cultura de Alciras Gigena? Gracias. Muchas gracias por estar aquí, por prestigiar esta, que es la primera fiesta de la Universidad Pública. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!